Hechos curiosos que debes saber sobre las mangostas. Los herpestidos son una familia de mamíferos placentarios pertenecientes al orden carnívora. Todavía viven unas 34 especies de mangostas. Esto incluye 23 especies de herpestinae y 11 especies de mungotinae. Son inmunes al veneno de la cobra real, gracias a los múltiples anticuerpos antihemorrágicos y antineurotoxinas. El pelaje de la mangosta es bastante denso y resistente, lo que impide que la serpiente dé una mordida letal. El tamaño de los integrantes de la familia varía entre 30 y 120 centímetros. El peso oscila entre 280 gramos. Tienen garras no retractiles que son usadas principalmente para excavar. Las mangostas se alimentan principalmente de insectos, cangrejos, lombrices, lagartos, aves y roedores. La mangosta hembra tiene una sola camada de crías anualmente.